Muy buenas, soy JTD, bienvenido en el Play, con una serie de 70's to die. A ver, espérate, ¿permíteme esto lo recogí yo? Sí, está ahí. Vale, perfecto, esto está así, eso. Recogí todo lo que tenía. A ver, unas cosas que os enseño. He cambiado las cajas que tenía. ¿Por qué? Porque intenté escribir, pero no se podía. Y me miré lo de las cajas. No lo pongo aquí, ¿vale? Y había dos tipos. Una, que era la que yo puse, y esta, que eran grabables. Creo que ponía grabable. Sí, lo ponía en el uso de cajas de almacenamiento grabables. No, perdón. Pues las he puesto todas. Como estáis viendo, tengo todo más o menos bien ordenadito. Las curas por un lado, comida... Es que al principio no tenía ni para comer, y ahora fíjate lo que me sobra. No me gusta tal y como está. Tengo que quitarlo de las semillas, pero bueno. No sé quitar esto. Pero bueno, a ver. Vamos a seguir haciendo misiones de tier 2, ¿vale? Mimotis y barquí. Vámonos para... Sí, ya he abierto. ¡Eh! Por cierto, he estado cogiendo madera con el asa nueva. Hostia, muero un montón. Con cuatro hostias, ya me las hago del top. Me corto un tronco, las hartas bien. A ver. Eh... ¡Jole! Dame misioncita de tier 2. No sé cuántas me harán falta para que me pase a otro tío. A ver. Bueno, el inventario no me hacía falta. Trabajito. Otro de infectados. Caunshack. Suministros enterrados. Bueno, ahora tengo la pala buena. Y es tanto cerca. Vale, vamos a coger estos dos de suministros enterrados. Y... Voy a hacer la de... Me da mal rollo, ¿vale? La de infectación. Vale. Vale, está todo para allá. ¡Wiii! Es que está tan cerca. Sería. Ahora. Pues lo he dicho. Ah, para comenzar las misiones de tier 2. Bueno, seguir con las misiones de tier 2. Vale, pero permitidme que me elimine a esta gente. Hola, muchacha. Ah, por cierto. ¿Qué más? Sí, me puse. Eso ya lo hice en el capítulo anterior, ¿no? Sí, pero bien. Muchacho, muchacho. ¡Bum! A ver, palita mía. De tier 3. Venga, a ver si le ha de coger hierba. Vale. Me indica que está muy cerca. Espérate, espérate, espérate. No hagamos como la otra vez, que... Por poco la lío. Lo estoy escuchando, ¿no? Vamos, tiene que estar aquí. Mierda, 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 mierda. No sé. Yo no lo he visto. Tiene que estar ahí porque me han salido todos los notas estos. Chacho, ven para acá. ¿Majestad? Le doy una pelitesía. ¡Pum! Tú. No, no, no. Espérate. Un segundito. Vale. Ven para acá. Está por aquí, pero no lo veo. Oiga, que honor. Guay, no tengo munición. ¡Cállate, Golum! ¿Alguno más? Sí, viene un nota, pero... Espérate, permíteme que me lo cargue porque si no, no voy a poder hacer nada. ¡No! ¡Mierda! Me cago en la leche. ¡Joder! Me cago en todo, que me ha alejado de más. Me cago en todo. ¡Joder! Mierda, he perdido la misión por estos putos desgraciados. Pero aquí no hay nada, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué asco! Me cago en todo. Me cago en todo, joder. Si nada más que me ha alejado una mijita. ¿Una mijita? ¿En serio? Pues mira, va. Paso. No, no, no. No voy a coger mierda de esas. Lo único bueno es que he cogido bastante arcillas. Es lo único bueno que eso. ¡Hostia! Misión fallía. Hemos empezado malamente, ¿no? ¡Que soy tonto! A ver, yo no sabía tampoco que si me alejaba unos metros. Porque no me he alejado tampoco en exceso. ¿Algún trabajito yo? No, vamos a ir por este. Hay una misión por la noche. Paso. Paso. ¿Será esta? Y es difícil, imaginaos la que tiene que ser por la noche. Vamos. Estoy loco. En la que todos los bichos estos corren como si tuvieran una moto cada uno. Bueno, pues nada. Vamos a una infestación. ¿Aquí no he hecho yo ya alguna misión? Creo que sí, ¿no? Me suena a mí que sí. Joder, yo no me parece. Me parece a mí que hago misión en todos lados, ¿eh? Vale. Estamos más o menos bien. Ah, sí. Uy, me he equivocado. Este no tiene buzón, ¿verdad? No. Vale, sí, sí. Aquí hemos estado. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Y esta mesa no la he visto yo? ¡Hulo! Bueno, ya esto es tontería, pero bueno. Espérate. Espérate. Vale. Este venía corriendo. Che, que me lo carga los dos. Esta copeta mola, ¿eh? Ah, por cierto, le he cambiado el colorcito. ¿Habéis visto esta rosita? Vale. Ya los nota corren, ¿no? Este no sé yo si es por fuera. No. Parecía por fuera. Ok. Creo que es por fuera, ¿eh? Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Que lo estoy escuchando en la calle, ¿eh? Estoy escuchando en la calle. Permitidme que... Porque me estoy poniendo muy nervioso, ¿eh? Oh, yeah. Esta no ha sido si reza, ¿eh? Vale. Es gratis. Yo no sé yo si... Ah, pues no. No, 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 no. No, no, no. Yo me creía que era por fuera, pero... Vale. Es por dentro. Uh. Vale, vale. Estoy muy tenso, ¿eh? Gasolina gratis. Ah, ¿qué eres tú? Uy, va quemado. Quemado a elegir a su madre. ¿Qué carbón? ¿Sete? El carbón ahora me interesa. Allí tiene que haber dos. Ah, no. Quita, que está aquí. Oh, 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 oh. La escopeta es que... Vamos. ¡Hostia, cómo pega la escopeta! ¡Hostia, cómo pega la escopeta! ¡Hostia, la escopeta! ¡Cómo lupeta! La escopeta es guapísima. Mierda. La escopeta está rotísima, como se suele decir, ¿verdad? ¡Hostia, qué guapada la escopeta! Eso sí, si no fuera yo tan malo pegando tiros, haría más pupitas. Ya, por si acaso, miro por aquí. Me vale. Vale. Si hubiera algo más interesante, bueno, sería de agradecer, pero no. Vale, aquí está lo tocho. A ver, esto está... Vale. Un militar. ¡Hola! ¡Bum! Vale. No voy a abrir hasta que... ¡Ira, ira, ira! ¡Te la he desgraciado! A la bolsa. ¿Verdad que no ha salido todavía? ¡Calla, coño! Sí, volver a poner vendedor. Pero se me ha caído una bolsa, ¿eh? Esa bolsa es mía. Yo la quiero. Vale. ¡Uah! ¡Mola! Me encantan las escopetas. Otra parte de metralleta. Me encanta la escopetarda, ¿eh? Yo como mula. Lo único malo es que yo tengo muy mala puntería. Me pongo nervioso. La verdad es que me pongo muy nervioso. Vale. Y ahora la caja tocha. Ok. Amplificador cañón. Bueno, vale. Vale, coño. Digo, lo ha reventado entero. A ver, espérate. Esto me sirve para... ¿Qué? Aumenta el daño, el rango, la precisión al apuntar. Pero hace que el arma sea más difícil de manejar al disparar desde la cintura. Esto... Sí, se lo puedo poner la escopeta. A ver, tengo de daño... 12,3. 13. Vale, pues se queda. Guay. Me gusta. A ver, puede ver si un poquito menor, ¿eh? Esta bolsa es mía. Pues hay otro debate. Esquema de palo de acero de calidad 1. Palo de acero. Lo que pasa es que no voy a esperar a tener el palo de acero de calidad 5, lo que pasa es que no voy a esperar a tener el palo de acero de calidad 5. Me voy a hacer el bate. Y con ese ya voy a reventar bastante. De ahí hasta que tenga, me pueda fabricar el palo de acero de calidad 5 al oeste, ¿vale? Pero primero voy a hacer este. Bueno, miento. Primero vamos a recoger la recompensa de Joel. No me quiero estrellarme. Vamos a coger la recompensa de Joel. A ver. ¿Qué contexto está? Modificación de ampliación del cargador. Aumenta la capacidad del cargador. Pero es que yo ya tengo. Esto lo tengo. Los cócteles molotón no. Voy a coger el acero forjado, ¿vale? Vale. Voy a mirar el inventario. Ah, coño. Es que tengo mucha pasta, ¿eh? Miren. Para adentro. Es que tengo mucha pasta y así tengo más gasolina. A ver, voy a ver los trabajos que tiene. Suministro enterrado. Son las 5 y pico. Vale, voy a intentar este, ¿vale? Vale, venga. Ay, coño. Ah, vale. Ni me voy a acercar a casa, ¿vale? Nos vamos a ir del tirón. Son las 6. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si la termino liando. Ah, mierda. Tengo que cruzar el lago. Bueno, pues aquí te queda. No puede que he bajado el agua. Ah, coño. Qué susto. Ponga donde ponga. Ya verá. Me va a hacer meterme en el agua, ¿verdad? Como si lo estuviera viendo, ¿eh? Vale, ya empezamos. Me había parecido escuchar que venía alguien corriendo. No puedo, no puedo. Venga. ¿Ya está? Vale, te encontré. Te encontré, desgraciado. Te encontré. Hala. Ah, vale, que está en el otro lado. Corre. Que ya van a ser las 10. Uh, qué coraje, de verdad. Qué coraje tengo. Ya no hago más misiones de esas, de verdad. Ya no hago más misiones de esas. Vaya mierda, de verdad. Vaya mierda, vaya mierda. A ver, hice una misión al principio. Una o dos misiones al principio. Hostia, qué fácil. Casi del tirón. Y esta me está con... Vamos, me ha costado la misma manera encontrarlo. Que si por un lado, que si por otro, que congan. Al culo, ya no hago más misiones de esas. Prefiero del lado de infestación, de verdad. Hostia, coñazo. Venga, vaya. Ya va a ser menos las 10. Ay, no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Vale, a ver. Bueno. Que me da una mierda esta. Desguasamos, vale. Bueno, pues, bueno. Una grana de tubo. A ver, mire cómo se hace el bate. El bate de béisbol. Me saldrá de calidad 5. Cuidado, eh. Hostia, 60 de hierro forjado. 60 de hierro forjado. El resto es fácil. 60. Buah, tengo. Yo ahí todo mendigando. A ver, 60. Madera, 3 de cuero y 3 cintas. Más materiales. Vamos a hacernos una cinta y me hago el bate. De calidad 5. 3 minutos. Bueno, esto al final no lo vais a poder ver. Bueno, sí, bueno. Hago un pequeño corte y os lo enseño, ¿vale? A ver, ya quedan 10 segundos. 10 segundos para tener el bate de calidad 5, eh. A ver, y también puedo fabricar ya el palo de acero. Pero, de calidad 1. Ahí está. Tenemos el de calidad 5. Ya sé que podría haber tenido el 6. Pero bueno, vamos a comprobar las estadísticas, ¿vale? El que yo tengo. Hace una popita de 21,6. Y el ataque poderoso 33,6. ¿Vale? Y este hace 27,6 y 30 y 47,6. 27, 26, son 6 puntos. 47, vale. Sí, mola. Y ahora cuando le ponga los mods. Fíjate de base. Este hace 18, 30. 27, bueno. Comparad. Y ahora le damos a modificar. 31, 51, 53. El ataque poderoso. Vale. Uy, espérate, espérate. Quita, que no le he puesto el color moradito. ¿Dónde va? Bueno, moradito. Rosita, ya me diré. Ahí está. ¿Dónde va? Perfecto. Ahora modificamos. Le ponemos un color. Si no, es que soy tonto. Modificamos. Le ponemos el moradito. Sí, coño. No lo veía. Aquí tenemos nuestro bate. Aunque no se distingue muy bien, pero bueno. Hola. Hola. Hostia, qué guapo se ve el bate, ¿no? Ahora me gustaría probarlo. Ahora me gustaría probarlo. A ver, ¿no habrá por aquí nadie que quiera ayudarme? ¿En serio? ¿No hay nadie? Pues no, no hay nadie. Bueno, me voy a quedar con las ganas de poderlo utilizarlo. Bueno, ya sabéis. Que día de es aquí, ¿vale? Ya sabéis, si os gusta, darle like, compartir, suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós. Está guapo el bate, ¿eh? Está guapo el bate.